Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos ahora el Aston Martin Vantage más exclusivo del momento tiene como nombre AMD 24 y como dice aquí el título, 24 unidades para celebrar una gran victoria bueno, como sabemos la marca automotriz británica celebra su victoria en la reciente versión de las 24 horas de Spa for Alcorchamps con una tirada bastante limitada a su modelo Vantage, llena de detalles únicos y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos más allá de la Fórmula 1, o sea más allá de la Fórmula 1 donde claramente no está siendo un buen año para la marca automotriz británica aunque si fuera de las pistas, Aston Martin sí tiene motivo para celebrar dentro de su filial de competición y bueno el último fue una meritoria victoria, un meritorio triunfo absoluto en la reciente versión de las 24 horas de Spa, la primera en más de 40 años con su Aston Martin Vantage GT3 y bueno, esta gesta fue suficiente para que la marca automotriz de Gaidon haya querido celebrarlo por todo lo alto con el lanzamiento de una nueva variante especial del coche artífice de este triunfo el nuevo Aston Martin Vantage y bueno, así se encuentra con este Aston Martin modelo Vantage AMV 24 Edition que posee un aspecto que aunque sea fanático de las competencias GT3 o no enamorará a muchos seguidores de esta firma automotriz inglesa y bueno el motivo no es otro que su exclusivo acabado con el ya famoso color podium green similar a la de los monoplasas Fórmula 1 de Fernando Alonso que hoy en día es piloto oficial del equipo Aston Martin de Fórmula 1 y bueno, acompañado con elegantes detalles con el Aston Martin Racing AMR Lime presente en la franja que recorre el coche del capó hacia la parte posterior la salida de aire o las tapas de los espejos retrovisores o espejos laterales o retrovisores como quieran decirle y bueno, aparte de eso este Vantage AMV 24 Edition también posee una pantalla en negro brillante y llantas de 21 pulgadas acabadas con color satin black y bueno, pero los detalles exclusivos también están presentes en su sección interior donde se encuentra una placa conmemorativa en los umbrales de las puertas que recuerdan este triunfo en el Spa Franco Champs así como unos bordados exclusivos AMV 24 los reposacabezas de sus asientos tapizados con un exquisito color cuero negro con costuras en AMR Lime y bueno, los detalles en cromo oscuro del Jigri Jigri Pack bueno, perdón si lo pronuncié mal también refuerzan esta sensación en exclusividad con cierto aire Salasto Martin Vantage GT3 y bueno bajo el capó se mantiene la misma fórmula ya conocido el nuevo Vantage un bloque tipo V8 Biturfo de 4 litros que tiene como potencia 675 CV y como par máximo tiene 800 Nm y bueno, cifras con las que este coche Coupé Biplaza puede tener como aceleración de 0 a 100 km por hora a 3,5 segundos y como velocidad máxima tiene 325 km por hora y bueno, aparte de eso, su apartado dinámico está a un gran nivel con elementos como unos amortiguadores marca Wilstein DTX, un diferencial electrónico EDIF y neumáticos marca Michelin modelo Pilot S5 y bueno, solo 24 afortunados clientes van a poder comprar uno de comprar los 22 ejemplares de este modelo que como están previstas cuyo precio no fue revelado y bueno no obstante lo que con lo que a su adquisición no obstante acerca de lo acerca de su adquisición no solamente se no solamente se van a poder llevar el coche sino que también una invitación a la siguiente versión 2025 de las 24 horas de Spa Franco Chance con la que además se podrá probar el mismo Vantage y la pista y bueno la entrega del modelo van a llegar antes para ir tomando práctica en el primer trimestre el año siguiente o sea 2025 y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao chao